Es una antigua tradición, una hermosa tradición, dedicar algo de tiempo, el sábado santo en la mañana, primera hora de la tarde, a acompañar a la Santísima Virgen, a hablar con ella, a escucharla, a ella, a fijarnos en ella, porque ella fue a su manera protagonista también en aquella primera Semana Santa de la historia. Naturalmente ella no era Dios, fue su hijo el que murió en la cruz, su hijo Dios verdadero, hombre verdadero, su hijo fue el que nos redimió, el que nos salvó, pero ella era su madre. Además, la situación que vivimos, la pandemia que llevamos ya más de un año con ella, aunque no sea igual de dura en un sitio o en otro, ha hecho que muchas personas que han sufrido la propia enfermedad o que han visto a sus seres queridos padecerla e incluso morir, muchas personas que han perdido su trabajo y que su situación económica es peor que la que había antes de esta catástrofe, muchas personas se han preguntado ¿Para qué sirve todo este sufrimiento? Se han preguntado cómo afrontarlo, se han preguntado dónde está Dios, por qué Dios permite. No digo que le hayan culpado a Dios de lo que está pasando, pero sí se han hecho la pregunta de por qué Dios lo permite. Es posible incluso que alguno se haya alejado de Dios, aunque me consta que también hay otros que han visto como tantas cosas se derrumbaban, tantos diosecillos, ídolos, caían por los suelos y eso les ha llevado a acercarse a Dios. Por eso yo creo que es especialmente importante en este año fijarnos en la Santísima Virgen y fijarnos en ella desde una perspectiva teológica, pero también mística. La perspectiva de María como corredentora, como la que colabora en la redención. Es San Pablo el que dice, completo en mi carne, lo que falta a la pasión de Cristo. Es evidente que Cristo nos salvó y su sangre fue suficiente. Pero también quiso asociarnos a esa redención. Quiso que colaboráramos con él en esa redención. Que fuéramos cada uno de nosotros corredentores. El anciano, el enfermo, el que llora porque ha perdido a alguien, el que se encuentra en una situación de crisis económica. Tantos y tantos problemas. Todo eso tiene un valor. Naturalmente tiene un valor si lo unimos a la cruz de Cristo, a la redención de Cristo. Es decir, podemos sufrir y amargarnos. Podemos sufrir y no entender el porqué y no sacar nada de eso. Pero podemos sufrir con Cristo, unidos a Cristo. Y colaborar con él en la redención del mundo y en la redención de los nuestros. Podemos ser corredentores. Y María, la Santísima Virgen, la Madre de Jesús, nuestra Madre, es la primera de esos corredentores que todos estamos llamados a ser. Por eso quiero fijarme en esta meditación de este Sábado Santo. Quiero fijarme en María al pie de la cruz, escuchando las palabras de su hijo. Ella escuchaba. No hay constancia de que hablara nada. No sé si dijo algo, si le dijo algo a San Juan, si le dijo algo a las otras mujeres que estaban con ella. No hay constancia. Pero sí, ciertamente, podemos estar seguros de que escuchaba. La había presentado el Evangelio antes, en varias ocasiones, diciendo que guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, meditaba sobre ellas. María escuchaba. Y desde luego, María sentía. María sufría. María lloraba. No sabemos si en algún momento gritó cuando murió su hijo. No era su estilo. Pero sí sufrió. A ella no le clavaron en ningún madero. A ella no atravesaron su costado con una lanza. A ella no la habían flagelado. No la habían coronado de espinas. Pero se cumplía la profecía del anciano Simeón, hecha cuando ella y San José presentaron al niño Jesús en el templo. A ti, mujer, una espada de dolor te atravesará el alma. No el cuerpo. El alma. María corredentora. María que escucha. María que sufre. Y María que nos enseña. Y nos enseña cómo tenemos que sufrir. Cómo tenemos o cómo podemos darle un valor. Sacar un partido de ese sufrimiento. Que amenaza con destruirnos. Con arrasar nuestra alma. Con dejarnos devastados. Primera palabra de Cristo en la cruz. Le están insultando. Le están provocando. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y Jesús no se queda callado. Jesús responde. Pero no. Se dirige a los que le insultan. Con una maldición. Con una advertencia. Se dirige al Padre. Perdonar es que no saben lo que hacen. Jesús, nuestro abogado. Y María. Lo escucha. Ha escuchado todo. Ha escuchado los gritos. Los insultos. Las blasfemias. De aquel coro. Que como en una tragedia griega rodea a Cristo. Y se convierte en su última tentación. En su penúltima tentación. Ha callado. Y ahora escucha a su hijo. Pedirle al Padre que les perdone. Y ella. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? En silencio. ¿Qué dirá? Dirá. De perdonarles nada. Son unos asesinos. Son crueles. ¿Cuánto están haciendo sufrir a mi hijo? Nada de perdón. Justicia. No digo venganza. Imposible que eso estuviera en el corazón de la Inmaculada. Pero sí. Justicia. Justicia. Oye a su hijo. Que les perdona. Y que es su abogado defensor. ¿Y ella qué dirá? En su interior. ¿Qué le dijo al Padre? No tengo la menor duda. De que se unió. A la súplica. De su hijo. Y también ella dijo. Padre. Perdónales. Que no saben lo que hacen. El hijo perdona. La madre perdona. Mérito inmenso. Infinito. El del hijo. Mérito. Extraordinario. El de la madre. Porque si es difícil perdonar. Cuando te hacen daño a ti. Quizás sea más difícil perdonar. Cuando le hacen daño a un hijo tuyo. Alguien a quien tú quieres mucho. Alguien al cual has dado la vida. Y por el cual darías la vida. María. se convierte así en ese momento. En nuestra abogada. Lo decimos en las letanías. Consuelo de afligidos. Auxilio de cristianos. Auxilio de cristianos. Abogada nuestra. Refugio de pecadores. Abogada nuestra. María es nuestra abogada. Porque desde aquel momento. Ella. Se unió. A su hijo. Como nuestra abogada. Se unió al abogado. Que intercede por nosotros. Permanentemente. Ante el padre. Convirtiéndose. En aquella. Que. A pesar de que le hacemos sufrir. Con nuestros pecados. Y a pesar de que nuestros pecados. Hacen sufrir a su hijo. No deja de interceder por nosotros. Pidiéndole a Dios. Perdónales. Que no saben lo que hacen. Es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a imitar. Es un consuelo para nosotros. Pero es un ejemplo. Cuando te hacen daño. Tienes que perdonar. Jesús. Nos lo pidió. Pero cuando te hacen daño. En un ser querido. Cuando le hacen daño a él. Es mucho más difícil perdonar. Ahí tienes a María. Como ejemplo. María. Que como su hijo dice. Padre. Perdónales. No saben lo que hacen. La segunda palabra de Cristo en la cruz. Fue un diálogo con San Dimas. El buen ladrón. Primer canonizado de la historia. Siendo seguramente un asesino. Pero mereciendo del Señor. Su perdón. Su promesa del cielo. Porque había sido capaz de defenderle. Cuando la Virgen escuchó ese diálogo. Estoy seguro. De que la Virgen María. Tuvo un deseo enorme. De ir. A darle un beso. A aquel San Dimas. De ir a abrazarle como una madre. Había defendido a su hijo. Había defendido a su hijo. Delante de aquellos. Que le insultaban. Delante de su propio compañero de fechorías. Había defendido a su hijo. Había proclamado su divinidad. Había dado la cara por él. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que nada agrada más a una mamá. Que le hagan un bien. Un favor. A un hijo suyo. Le agrada más. Lo agradece más. Que si ese bien y ese favor. Se lo dieran a ella. Por eso. Cuando atacan a Jesús. Cuando le insultan. También dentro de la iglesia. Cuando le escarnecen. Cuando niegan su divinidad. Y cuando nosotros. Con la gracia de Dios. Con paz. Sin violencia. Pero con valentía. Salimos en defensa de Cristo. La Virgen María nos sonríe. Y lo agradece. Infinitamente. En el Apocalipsis. Se dice. Que la Virgen. Pisa la cabeza de la serpiente. Pero se dice también. Que mientras tanto. La serpiente. Le muerde a ella. En el talón. Tenemos que ser. El talón. De la Virgen. El pie de la Virgen. Que pisa la cabeza. Que pisa la cabeza de la serpiente. Sabiendo que eso. Va. A costarnos. Que la serpiente nos muerda. Que el enemigo se revuelva contra nosotros. Que nos ataque. Que nos haga daño. Porque estamos. Porque estamos. Pisando su cabeza. Somos. El pie de María. El talón de María. Pero la Virgen. No deja la herida sin curar. Es su pie. Es su cuerpo. Y cura esa herida. Que ha sido hecha por defender a su hijo. Con una ternura especial. Las heridas. Que produce la defensa de Jesús. Son heridas. Mejor que las medallas. Y mejor que cualquier título. Son heridas. Que la Virgen cura. Si Jesús. Premió. Al que le defendió. Con el paraíso. Te lo aseguro. Le dijo. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. La Virgen María. No dejará nunca. De proteger. De cuidar. De defender. De ayudar. De escuchar. A todos aquellos. Que defienden a Jesús. Delante de los hombres. Jesús prometió y cumplió. El que se declare por mí. Delante de los hombres. Yo me declararé por él. Ante mi Padre del cielo. Y la Virgen María. Hace lo mismo. El que defienda a mi hijo. Me tendrá a mí. Como defensora. Y ni una sola herida. Que haya sufrido. Por esta causa. Quedará sin curar. Y sin recompensa. La tercera palabra de Cristo en la cruz. Implica directamente a la Santísima Virgen. Tampoco sabemos la respuesta que ella dio o que dio San Juan. Sabemos lo que ocurrió. Porque el Evangelio lo cuenta. Jesús confía su mamá al cuidado de San Juan. Y confía a San Juan al cuidado de María. Y dice el Evangelio. Que desde aquel momento. El discípulo San Juan. La recibió en su casa. Pero para la Virgen. Era una pérdida. Nadie. Ni siquiera el querido San Juan. Podía ocupar el lugar de Jesús. Nadie. San Juan. Era un gran muchacho. Tenía su carácter. Como su hermano Santiago. Tenía su carácter. Bueno. Pero era un gran muchacho. Tanto que Jesús le quería más que a los demás. Pero al fin. Era un ser humano. Con el pecado original. Y con sus pecados personales. Los que fueran. Como iba a ocupar. El lugar. De aquel que era. El Dios. Perfecto. El Dios puro. El Dios. Más que inmaculado. El Dios hecho hombre. El más bello de los hijos de los hombres. La santidad perfecta. Como iba a ocupar. Alguien. Quien fuera. Ese lugar. Quizá. La Virgen sintió. También. Un desgarro. Comprendió a su hijo. La estaba cuidando. Estaba pensando en ella. Hasta el último instante. Pero sintió que. La confiaban a otro. Cuando posiblemente ella. Lo que quería era haber sido. Cuidada por su propio hijo. Y sin embargo. Dijo que sí. Dijo que sí. Se dejó cuidar y cuidó. Pero este San Juan. Este excelente. Joven. Nos representa a cada uno de nosotros. Y ahí sí que hay una diferencia abismal. Porque. Cada uno de nosotros. Tiene que ser. El que cuida de la Virgen. Y el que es cuidado por la Virgen. Pero es que cada uno de nosotros. Es un pecador. La Virgen María. Tiene que cuidar. Como madre. Al que ha hecho daño. A su hijo. Tiene que cuidar. Como madre. Al que ha matado. A su hijo. Cada pecado mortal. Es como si matáramos a Jesús. Es verdad que. La misericordia divina. Nos permite arrepentirnos. Pero la Virgen María. Tiene que cuidar. En ese momento. No sé si la Virgen. Fue consciente. De esa. Maternidad. Sobre toda la humanidad. Sobre todos los cristianos. Que en ese momento. Se le confiaba. En Juan. Estábamos cada uno de nosotros. Pero. Pero. Como somos. Como somos. No sé si la Virgen. Supo lo que significaba. Pero desde luego. Si no lo supo. Entonces. Se enteró. Poco después. Al menos cuando. Cuando tuvo lugar. La llegada del Espíritu Santo. En Pentecostés. María. Madre. Nuestra. Madre mía. Por deseo. Por mandamiento. De su hijo. Y por supuesto. Que ya cumplió. Y cumple. Pero que difícil. Que difícil. Que poco. Amables. Somos. Amables. No en el sentido de simpáticos. Agradables. Sino. De. Dignos. De merecer amor. Nosotros. Pecadores. Acudimos. A ella. Como nuestra madre. Sabiendo. Que no merecemos. El amor de María. Porque. Hemos hecho daño. A su hijo. Yo recuerdo. Cuando era un muchacho. Me dieron una vez. Una estampa. De la Virgen. La tuve durante mucho tiempo. Guardada. En mi bolsillo. Cambiaba de ropa. Y siempre la llevaba conmigo. Era una imagen. De la Inmaculada. Tradicional. En la. Iconografía española. Que no recuerdo mal. Una Inmaculada. De Murillo. Pero lo que me gustaba. Era la frase. María. No te merezco. Pero te necesito. Y María. En silencio. Lo aceptó. Y nosotros. Salimos. Beneficiados. Con ello. Y se lo decimos. Madre. No te merezco. Tú tienes derecho. A tener un hijo mejor. Tienes derecho. A tener. A tu hijo. Pero dado que no tienes. A tu hijo. Y que me tienes que cuidar. Como hijo. Tienes derecho. A que yo sea mejor. No te merezco. Pero te necesito. María. No te olvides. De este hijo. Pecador. Que no te merece. Pero que precisamente. Porque es pecador. Te necesita. Tu. Consuelo de afligidos. Y refugio de pecadores. Tu. Madre querida. No abandones. A estos hijos tuyos. Que tanto daño. Te hacen. Al hacerle daño. A tu hijo. Pero que sin embargo. Te necesitan. Precisamente. Porque son pecadores. La cuarta palabra de Cristo. Estuvo dirigida. A Dios Padre. No le llama con el nombre con que solía dirigirse a él. No le llama padre. No le llama papá. Lo había hecho en el huerto de los olivos. Lo dirá. Lo dirá. Poco más tarde. Pero en ese momento le llama con el nombre clásico con que los judíos se dirigían a Dios. Elí. O Eloí. Aparece esta oración en el Salmo 22. Es una exclamación de Jesús que expresa abandono. Expresa desasosiego. Expresa dudas. No rechazo. No falta de fe. Sino dudas. Es una tentación. Jesús se hace uno de los nuestros. Absolutamente. Porque en esa frase. Elí, elí. Le más abactaní. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Está recogida la duda de cualquier hombre. En tantos momentos de su vida. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué triunfa el mal? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Todopoderoso? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Jesús va a dar respuesta a su pregunta. Y de hecho, la respuesta está implícita en la propia pregunta. Está hablando con Dios. Por lo tanto, está manifestando su fe en él. Está diciéndole que es el Señor. Porque le llama Elí. Y, aunque pregunta. Sin embargo, no niega. No se aleja. La propia pregunta indica. Que cree que hay alguien que le escucha. Pero, ¿qué sintió la Virgen cuando escuchó esto? Ella comprendió. Seguramente más que nadie. La profunda herida del alma de su hijo. El significado de ese abandono. Ella que vivía en una comunión permanente con Dios. La Inmaculada. Ella, si hubiera visto, si hubiera sentido, rota esa comunión, se habría sentido totalmente desarbolada, derrumbada, como una casa en ruinas. Porque ese Dios con el que llevaba viviendo en continua intimidad, ese Dios, que era el suelo de su casa, que eran los cimientos, que eran las paredes, que era su techo, que era su sostén, de repente no estaba. Por eso comprendió lo que tenía que sentir su hijo. Porque si su comunión con Dios era increíble, inmensa, la de su hijo era más. Ella era una criatura. Su hijo era Dios. ¿Qué tuvo que ser para Jesús? Experimentar ese abandono. No fue abandonado, pero lo experimentó. ¿Qué tuvo que ser para Jesús? ¿Qué tuvo que ser para María? Ver cómo su hijo exclamaba, cómo su hijo expresaba ese abandono, cómo su hijo sufría ese abandono. Y si él pregunta, ¿por qué me has abandonado? Ella quizá preguntó, ¿por qué le has abandonado? Y quizá recordó, 33 años antes, la mañana luminosa en Nazaret, la llegada sorprendente de un ángel, la promesa, será el Mesías. Y quizá recordó eso y le preguntó a Dios, ¿dónde están tus promesas? ¿El Mesías muere crucificado? ¿Dónde están las promesas que me hiciste a mí? ¿No estás cumpliendo lo prometido? También las dudas atravesaron el corazón inmaculado de María, como estaban atravesando el corazón sacratísimo de Jesús. También ella le preguntó al Padre, Dios mío, Eloé, ¿por qué le has abandonado? La respuesta que dará Jesús es la respuesta que dio María. Y quizá, la respuesta que dio María, aquella que transmitía en sus ojos, que no se separaban un instante de los ojos de Jesús, para que cuando éste pudiera abrirlos en medio de aquella angustia y lograra ver algo a través de la cortina de sangre seca que se le había acumulado en el rostro, pudiera ver a su madre delante, firme y entera. Y el por qué le has abandonado, enseguida encontró una respuesta. La respuesta que casi inmediatamente después le dio Jesús. Pero antes de dar la respuesta, nuestro Señor expresó una necesidad. La quinta palabra, tengo sed. Naturalmente estaba expresando una necesidad física, estaba desangrado. Y eso provoca una sed inmensa. La Virgen lo sabía. Pero también era una necesidad de cariño, de compañía, de fidelidad. Era la necesidad que expresa el enfermo que quiere tener a alguien a su lado, cogido de su mano. Era la necesidad que expresa el que está solo. La necesidad que expresa el que está pasando lo mal, el que tiene hambre, el que ha perdido a alguien a quien ama, el que se siente humillado, incomprendido, juzgado. Ese tengo sed reclama un vaso de agua. María hubiera querido llevarle ese agua a su hijo y no se lo permitieron. Afortunadamente, un soldado llevó algo, bueno, una esponja mojada en vinagre para que el sabor del vinagre le calmara un poco la sed, le mojara los labios porque no se lo tragó. La Virgen sabía que aquel soldado no estaba queriendo hacer más daño a Jesús, sino queriendo ayudarle. Seguro que después besó sus manos. Pero María hubiera querido esto y del mismo modo que la Virgen agradece infinitamente a aquel que defiende a su hijo, del mismo modo la Virgen agradece infinitamente a aquel que acompaña a su hijo, que sacia su sed. Cuando estás delante del sagrario, la Virgen besa tus manos lo mismo que besó las manos de aquel soldado que le dio el vinagre a Jesús. Cuando estás ayudando a un pobre, socorriendo a alguien que sufre, jugando una lágrima, la Virgen besa tus manos porque en ese, en el solitario, en el hambriento, en el encarcelado, en ese está Jesús. Cada vez que das de beber al sediento Cristo, acompañándole en el sagrario o socorriéndole en el que sufre, la Virgen besa tus manos y ni una sola obra de caridad quedará sin recompensa, no sólo de parte de Dios, sino de parte de María. El tengo sed es escuchado por la Madre que nos pide a nosotros, sus hijos, que socorramos a su Hijo en el sagrario y en los pobres. Después de este paréntesis de la sed de Cristo, viene ya la respuesta a la pregunta que el propio Señor hizo. En la sexta y en la séptima palabras, Jesús confirma, nos confirma, que ha vencido la tentación y que el demonio ha quedado definitivamente derrotado. Todo está concluido, dice la sexta palabra, y añade en la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El todo está concluido, fue un dolor lacerante para la Virgen, lacerante, terrible. La espada entró hasta el fondo en su corazón porque significaba que efectivamente aquello estaba ya por acabar. Pero ella sabía porque ella creía que lo que estaba por acabar, la muerte de Jesús, no era el final. María no estuvo en la mañana de Pascua en el sepulcro para terminar el embalsamiento de Jesús fueron en cambio María Magdalena algunas otras mujeres y no estuvo allí. Es que acaso una madre no hubiera estado, cualquier madre, por cansada y agotada que estuviera, no hubiera estado. ¿Hubiera permitido que eso lo hicieran otras mujeres? ¿Por qué no estuvo allí la Virgen? Porque sabía que su hijo no estaba allí. Porque tenía fe. Porque quizá era la única que había creído lo que él había una y otra vez repetido y lo que él sin duda le había dicho a ella personalmente voy a resucitar. Sabía que no estaba allí. María Magdalena quería mucho a Jesús pero aquella mañana de Pascua no tenía fe. De hecho ve a Jesús y le confunde con el jardinero. Lo mismo San Pedro e incluso San Juan querían mucho a Jesús pero no era gente de fe hasta que no le ve resucitado. María no está allí porque sí tiene fe. Ella cree. Aún así ese final ese todo está concluido era terrible y cuando su hijo añade en tus manos encomiendo mi espíritu dirigiéndose al padre también la virgen lo dice en silencio con él padre en tus manos encomiendo su espíritu y eso significaba fiarse de Dios fiarse de Dios el fiat de María que lo dijo la primera vez un 25 de marzo en Nazaret ante el ángel Gabriel era repetido en aquel viernes santo por una mamá ya entrada en años cansada destrozada en su alma pero sin embargo con la fuerza suficiente como para decirle a Dios de nuevo y de nuevo como si fuera la primera vez y más que la primera vez me fío de ti me fío de ti yo me fío de ti Cristo se fía de Dios María se fía de Dios y esta es la enseñanza cuando sufrimos cuando no entendemos no pasa nada si le decimos a Dios ¿dónde estás? ¿por qué? pero a continuación tenemos que decir fiat me fío me fío como Jesús como María con Jesús con María me fío y tenemos que decir lo que sin duda dijo la Virgen tenemos que decir gracias le he tenido 33 años ya no le tengo más hubiera querido morir yo antes que él y no ver este momento no entiendo pero gracias le he tenido 33 años y no tenía derecho a tenerle ni un solo día gracias y tenemos que decir uno mi dolor al suyo y ese agua que salía mezclada con la sangre cuando el soldado le clavó la aranza para comprobar si estaba o no estaba muerto ese agua era el sufrimiento de María las lágrimas de María ella fue la corredentora primera la que nos enseña el camino y somos corredentores cuando en cada una de nuestras cruces o las cruces de los nuestros que muchas veces nos hacen más daño somos corredentores cuando le decimos al Señor por ti unido a ti contigo como María contigo como María nuestro dolor el que llevamos en nuestra carne o nuestra alma o el dolor vicario al ver sufrir a los nuestros tiene valor si lo unimos al de Cristo y si decimos no entiendo pero me fío me fío de ti Señor no entiendo pero me fío yo Señor confío en ti quiero terminar esta meditación en este sábado santo leyendo una poesía de un un poeta español Gerardo Diego que siempre me ha producido una profunda emoción porque expresa el deseo yo creo que el deseo de cada uno de los católicos de estar allí aquel Viernes Santo ocupando el lugar de San Juan para consolar a María para acompañar a María para cuidar de María y para ser fieles a Jesús pero un deseo que tenemos que llevar a la práctica cada día porque cada día tenemos que defender a Jesús cuidar de María cuidar de Jesús en el Sagrario y cuidar de Jesús en los que sufren dame tu mano María la de las tocas moradas clávame tus siete espadas en esta tarde baldía quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla aquí en mi torpe mejilla quiero ver si se retrata esa libidez de plata esa lágrima que brilla ¿dónde está ya el mediodía luminoso en que Gabriel desde el marco del dintel te saludó ave María virgen ya de la agonía tu hijo es el que cruza ahí déjame hacer junto a ti ese augusto itinerario para ir al monte calvario cítame en Getsemane a ti doncella graciosa hoy maestra de dolores playa de los pecadores nido en que el alma reposa a ti ofrezco pulcra rosa las jornadas de esta vía a ti madre a quien quería cumplir mi humilde promesa a ti celestial princesa virgen sagrada María ave María purísima sin pecado concebida borísima